Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos y bienvenidos ya a la última tarde de estas jornadas de cinco días que hemos tenido en el CIVOS Iturrama y en la Universidad Pública de Navarra. Quisiera presentarles al doctor Antonio Collado. Él es médico reumatólogo y especialista en fibromialgia y síndrome de fatiga crónica. Por desgracia, nuestro segundo ponente, el doctor Alberto Lafuente, ha tenido que salir de Pamplona urgentemente por motivos profesionales y entonces no tendremos el placer de su ponencia. Va a ser totalmente imposible. Pero el doctor Antonio Collado, con su experiencia, nos va a mantener seguramente muy ocupadas y muy atentas. Un aplauso para él. Muchas gracias. En primer lugar, no se merece el aplauso antes de hacer la charla, después a lo mejor os arrepentís. En primer lugar, quisiera agradecer a Frida de nuevo su iniciativa, su esfuerzo, su coraje, para poder llevar a cabo esta actividad de difusión del conocimiento y hacerlo no en un día, concentrado, en una tarde, en dos tardes, como se hace habitualmente, por el esfuerzo que supone traer personas de distintos territorios y, si no, hacer una jornada que es casi un congreso, prácticamente. Porque no hay congreso científico que dure tantos días. Normalmente duran tres días, pero es estupendo y eso es de agradecer por los que estamos aquí y gracias por el esfuerzo a Frida por estar manteniendo esta actividad y esta actitud. La verdad es que yo no os voy a traer muchas cosas nuevas. En primer lugar, porque seguramente, al ser el último ponente, ya debo recoger cosas que se han dicho y, seguramente, repetiré cosas que ya habéis escuchado en las charlas anteriores. Y algunas, tampoco demasiadas cosas nuevas, porque alguna de vosotras seguramente me ha escuchado en otra ocasión y los avances científicos son pequeños, paso a paso, y tenemos que ir siempre colocándolos con lo que llamamos los profesionales científicos. Ese lastre nos lleva de la evidencia científica. La evidencia científica que solo aporta, es una moneda de doble cara, la cara mala y la cara buena. La cara mala es que, para tener evidencia científica, después de que un hallazgo pueda ser relevante, necesita demostrarlo con estudios controlados, científicos, que tardan días, que tardan meses, que tardan años, que se requiere financiación para poderlos hacer, el trabajo con mucho esfuerzo, y a lo mejor un hallazgo muy interesante, no se tiene evidencia científica hasta el cabo de 5, 10, 15 años. Y, por tanto, no se puede demostrar y muchas veces no se puede defender. También tiene la cara buena en la evidencia científica de que vamos sobreseguro y no nos toman el pelo. Eso simplemente y llanamente. En un momento en que en esos 5 o 10 años de demostración de la evidencia científica, pues puede haber mucha especulación, como en todos los terrenos, con el ánimo a veces de mejorar a los demás y a veces con el ánimo también de mover otros intereses. Por tanto, ya el colectivo de fibromialgia es un colectivo frágil. Es un colectivo frágil porque es un colectivo con pocos profesionales en todo el país, con pocos instrumentos en el sistema sanitario que estén especializados en las enfermedades de sensibilización central, tanto en la fibromialgia, la síndrome de fatiga crónica o la hipersensibilidad química múltiple. Y, por tanto, es más frágil de que se puedan buscar instrumentos de tratamiento, métodos de tratamiento que sean necesarios y muy necesarios para aliviar a veces el sufrimiento de las personas que padecemos o que padecéis estas enfermedades. Por tanto, el aportar algo nuevo siempre es lento, pero siempre es seguro. Por tanto, esa es mi introducción para que podamos ir entendiendo esta charla. Yo lo que voy a hacer con esta pequeña ponencia, o más larga, según el tiempo que tengamos, es recoger matices de algunos aspectos distintos de lo que son los mecanismos, las lesiones que se producen en esta enfermedad, el abordaje, el tratamiento, la repercusión sobre la familia, sobre las intervenciones que se pueden hacer, no solo farmacológicas, sino no farmacológicas, desde un ámbito más multidisciplinar, tanto médico como psicológico, como fisioterapéutico, desde la terapia ocupacional, desde las clínicas del dolor, desde distintos ámbitos que estamos haciendo actualmente. Hoy es el día elegido por esta enfermedad para ser un día celebrado, desde el punto de vista de hacer visible. Desde aquí quiero felicitar a todas las asociaciones del país que están haciendo estos días, no solo hoy, estos días, jornadas de difusión científica y jornadas de trabajo y de colaboración en toda España. Si vosotros mismos conocéis, pero os puedo decir la lista, es inmensa, y todas las asociaciones hoy están haciendo una labor activa para hacer visible esta enfermedad como se merece. Además, eligió una fecha importante, porque esta fecha, que es el 12 de mayo, es el Día Internacional de la Enfermería, como sabéis. El Día Internacional de la Enfermería es el 12 de mayo, porque se escogió este día por el nacimiento de Florence Nightingale, que fue una enfermera británica que impulsó claramente el servicio a los pacientes a través de hacer muchos proyectos, entre ellos el proyecto de la Cruz Roja que tenemos y que tantos y tantas ayudas ha hecho en el mundo a los enfermos y los accidentados en distintos terrenos. Florence Nightingale, por tanto, nació este día y la fibromialgia ha escogido un día también importante, muy centrado no solo en la enfermedad, sino centrado en el servicio a las personas enfermas. Y eso es de agradecer y este detalle, creo que vale la pena que lo remarquemos. La historia de la fibromialgia no es corta, es larga, estamos hablando desde principios del siglo XIX, ya se hacen las primeras descripciones de algunos hechos en las palpaciones de los músculos que algunos de los médicos habían podido observar en pacientes con dolor. Posteriormente, hubo en esta época, que no era una época identificada por la investigación necesariamente, estuvo un tiempo muy claro. En 1903 se elige el primer, diríamos, epígrafe o la primera descripción que se parece al nombre de fibromialgia, que se llamó fibrositis, a principio del siglo XX, por William Wovers. Y luego, posteriormente, ya empezaron, sobre todo a partir del año 50, a establecer algunas relaciones con el sueño, etc. Hubo un tiempo marcado, yo diría que por la necesidad, pero por el desconocimiento, y se asoció estas enfermedades a lo que era el reumatismo psicógeno, que fue, yo creo, bastante negativo, porque identificó a estas personas con los trastornos más psicológicos y no con un trastorno físico realmente como el que es. Y, afortunadamente, a partir del 75, que fue cuando se vieron las primeras alteraciones en el sueño, ya durante el siglo XX, y especialmente en los últimos 25 años, ha sido cuando ha despegado, después de que la Organización Mundial de la Salud, en el 92, aceptara reconocer la enfermedad con un epígrafe en el Código de Clasificación Diagnóstica de Enfermedades del Mundo. Si os pongo la gráfica de actividad investigadora en esta historia, pues está concentrada el pico de investigación y de conocimiento en los últimos 15 años. Los últimos 15 años, que se empiezan a hacer los primeros ensayos clínicos, hay la primera visualización de las técnicas con neuroimagen a nivel central, se hacen hace 13 años, en el 2015 pudimos aportar, en nuestro grupo de trabajo, pudo aportar internacionalmente la alteración morfológica y la alteración funcional de las fibras nociceptivas a nivel corporal, y estamos en un momento en que tenemos que seguir impulsando la necesidad de los nuevos fármacos que puedan, o los nuevos tratamientos que puedan ayudar más claramente a las personas con estas enfermedades, que afortunadamente en este momento tenemos pocos y lo hacen de forma parcial, y a muchos enfermos no les ayuda. Por tanto, es evidente que hay una necesidad. Esta es la historia hasta ahora. No os voy a explicar los síntomas, síntomas ya os los sabéis cada día. Decir que hay tres grupos de síntomas, o los síntomas que fundamentalmente están relacionados con el dolor, sus cualidades de distintas formas. Esta molestia pseudo-gripal que es constante, o esta ardor o quemación cutáneo, o esta pinchazo en un sitio u otro corporal, o esta parestesia, este hormigueo que a veces siente, unos síntomas ligados a la alteración del sistema automático, neurovegetativo, entre los que destacaría además fundamentalmente la fatiga. La fatiga se conoce que aunque está asociada al dolor, traduce mecanismos también diferenciados que pueden ligar y explicar parte de la consecuencia de la enfermedad, especialmente, por ejemplo, la fatiga se conoce que modula la alteración cognitiva y no tanto el dolor. Es la fatiga la que modula la que está más relacionada con las alteraciones cognitivas, con estas pérdidas de memoria, con estas dificultades en la orientación, con estas dificultades de encontrar las palabras para comunicar, etc. Estas dificultades atencionales que existen en la acción ejecutiva de nuestra memoria y, por supuesto, en un grupo de síntomas que evidentemente es consecuencia en la mayor parte, pero que a veces es una comorbilidad previa o acompañante, que son las alteraciones de estado de ánimo, que también pueden ayudar a empeorar la enfermedad o pueden ser consecuencias de la propia enfermedad. Lo que sí que sabemos cada vez más, ya lo intuíamos hace los primeros años, pero cada vez ya sí que es más afirmativo, que la enfermedad, la lesión fundamental está en el sistema nociceptivo. El sistema nociceptivo está dibujado en esta diapositiva, tiene esta forma, no son todos los nervios, es solo unas fibras específicas de cada nervio que hay distribuido en nuestro cuerpo, si nosotros y de su organización tanto a nivel corporal como a nivel cerebral. Estas fibras, que son las fibras específicas del dolor, son más tensas y más concentradas en las partes proximales de alrededor de la columna, especialmente cervical y trapecios, especialmente nalgas, parte superior de nalgas, parte lateral de las caderas, es donde más se concentran, donde más síntomas frecuentemente hay, pero llegan a extremidades, llegan a manos, llegan a dedos, llegan a rodillas, la parte anterior de las rodillas está muy nervada por estas fibras, la parte posterior de los tobillos también es una parte que también es muy frecuente, por tanto estas fibras están distribuidas con una anatomía y ya sabemos desde el punto de vista morfológico, aquí las tenemos, esto es un nervio, un corte de un nervio, la que veis en la parte inferior es una fibra motora, es una fibra sensitiva, es una fibra grande, es una fibra que está envuelta por una capa de mielina, que la hace muy rápida, que la hace rápida en su transmisión, en su excitabilidad, estas fibras no se afectan, son las fibras que se afectan en otro tipo de neuropatías, pues una neuropatía, ciertas neuropatías diabéticas o neuropatías alcohólicas o otro tipo de, o tóxicas a veces, afectan estas fibras y una persona se puede quedar con disminución de esta, pero en fibromialgia estas fibras no se afectan. Las que se afectan son las fibras que tenéis en la parte más superior, que veis que son mucho más pequeñitas, que no tienen una capa de mielina, lo que tienen es una célula nodriza, que se llama célula S-BAN, que es la célula nutriente y la célula acogedora, pero no tienen capa. Son fibras, normalmente la mayoría son más lentas, no tienen funda, son más frágiles, son más finas, y se llaman fibras C. Y hay una parte de estas, que son algo más rápidas, que se llaman fibras A-Delta, porque tienen una pequeña capa de mielina. Estas pequeñas fibras, cuando se analizan, se organizan, no solo están distribuidas corporalmente, sino que su curso a través de la médula ósea llega a nuestro cerebro y ahí se organizan en distintas áreas sensoriales, emocionales, analíticas y cognitivas y neurovegetativas o de centros automáticos, para conformar un sistema de alarma que lo que hará es, en primer lugar, detectar la información que es potencialmente dañina en nuestro entorno y en nosotros mismos, en todo lo que hacemos cada día. Y detectar también y ayudar a la curación de las lesiones que se producen en nuestro cuerpo en cualquier parte de nuestro cuerpo. Por tanto, tiene mucho que ver con nuestro funcionamiento y con el control de nuestras propias lesiones. Eso es importante porque ya veremos que la fibromialgia a veces también se acompaña o expresa dolor en zonas donde hay otras lesiones, como es una artrosis en la columna, como es un disco que está mal, como es un menisco que está mal, y que a veces, si no tuviéramos la fibromialgia, a lo mejor estas no se pondrían tan mal o tan dolorosas. Porque la responsabilidad está en que el control de las lesiones está hecho a partir de estas fibras y de su organización. Si analizamos una persona sana y cogemos un trozo de piel y hacemos una tinción directa de estas fibras, podemos ver debajo de la piel unos hilitos verdes que suben para arriba, que lo veis en las flechas. Estas son las fibras amielínicas, estas son las fibras C y las fibras adulta. Estas son las fibras del dolor. Normalmente están en reposo, están ahí en una actividad muy escasa o latente, no tienen actividad, a no ser que reciban una señal que sea potencialmente dañina. Si cogemos una persona con fibromialgia y hacemos este mismo estudio, ¿qué observamos? Una diferencia significativa. Y es que parte de las fibras no se ven. Se han perdido, se han adelgazado tanto que no se ven. Ese estudio que empezó, lo publicó hace dos años, bueno, hace ya tres años, el equipo de Ocklander. En Estados Unidos también, en Estados Unidos también, el equipo de Chavie Caro volvió a comprobar esto, la disminución clara, como veis, la parte de arriba son las personas sanas y la parte de abajo son las personas enfermas, como veis, enfermas de fibromialgia. Como veis, en la parte de arriba se ven las fibras que van hacia la piel y en la parte de abajo no se ve ni una, o se ven muy pocas. ¿Lo veis o no? Dos estudios posteriores, hecho por el equipo de la doctora Claudia Samer, esto en Alemania también ha vuelto a poner de manifiesto, otro equipo en Italia también ha vuelto a poner de manifiesto, y hay cuatro o cinco estudios histopatológicos que demuestran que hay una pérdida o disminución de la morfología de las fibras amielínicas en esta enfermedad, en más detectado con este método de tinción en más de la mitad de los enfermos. Por tanto, una gran parte de los enfermos, probablemente la técnica también tiene, porque se pierden o se adelgazan. Es interesante esa pregunta porque el último estudio hecho precisamente por la doctora Dopplera en Europa, hace escasamente un año y medio, pudo hacer el primer estudio con microscopía electrónica, un microscopio que mira dentro de la célula, ya no mira solo la forma, sino ya dentro de la célula ve hasta los organitos dentro de la célula, las mitocondrias, bueno, pues aquí tenéis en la parte derecha, no, de vuestra izquierda, creo, sí, tenéis, de vuestra derecha tenéis las personas sanas, veis una estructura negra, esa es la mielina que envuelve una fibra grande, pero luego hay dos estructuras redondas con pequeños circulitos en su interior, esas son las fibras pequeñas, las fibras amielínicas, las fibras del dolor en las personas sanas, si las comparáis con el de, la fotografía de la izquierda, que es, son un paciente con fibromialgia, veis que las fibras son mucho más delgadas, el tamaño de la fibra es mucho más delgada, por tanto, si la fibra está adelgazada, pues algo tiene que ir mal en esa fibra, porque al fin y al cabo es como una fibra óptica, o como una fibra eléctrica, el paso de la corriente debe ser distinto, en exceso o en defecto, pero debe ser distinto, y en eso estuvimos esto muy acertados, nuestro equipo de trabajo, el doctor Serrallo como directores de este proyecto, conseguimos introducir un microelectrodo muy fino directamente en las fibras, directamente, para ver la actividad de esta fibra y no del nervio entero, porque dijimos, ahora si medimos la actividad del nervio entero, como se mide con los electromiogramas, estamos midiendo el conjunto de todas las fibras, si las motoras y las sensitivas están bien, pues apagan la alteración de estas pequeñas, y entonces se ve normal, pero conseguimos meterlo y hacer una medición de la actividad tanto espontánea como provocada de la conducción de estas fibras pequeñas, con una técnica que es una técnica muy exquisita, no se hace de rutina, porque hay muy pocos equipos en Europa que la sepan hacer, que permite medir directamente un potencial de acción, como veis, en la derecha, que es en aleta de tiburón, veis que tiene esta forma, que es el potencial de acción, o sea, es la actividad de la fibra cuando la estimulamos. Al analizar los pacientes con fibromialgia, pacientes con neuropatía de estas fibras que sabíamos que habían estado estropeadas porque habían tomado fármacos citotóxicos porque habían tenido cáncer de mama o cáncer de otro estilo y sabíamos que habían estos fármacos, sabemos que también dañan estas fibras y al compararlo con sanos nos encontramos lo siguiente, en las personas con fibromialgia, había, veis, la gráfica de la izquierda arriba, tenía que ser una línea recta porque es la actividad espontánea y estas fibras en los sanos no tienen actividad espontánea, pero en los pacientes con fibromialgia estaba todo el rato, estábamos midiendo la actividad en el pie, solo en el pie, no en el cerebro, ¿ok? Y por tanto estaba todo el rato mandando estímulos estas fibras, esos estímulos llegan al cerebro posteriormente. Cuando miramos la estimulación que hacían estas fibras con estimulación simplemente del roce de la piel que es no nociceptiva, no es potencialmente dolorosa, en condiciones normales, veíamos que estas fibras también se disparaban, que es la gráfica que estaba a la derecha, por tanto eran más sensibles, no solo tenían actividad espontánea, sino que eran más sensibles. Cuando medimos un hecho de los que fue fundamental también para medir, fue cuando medimos cómo conducían, cuál era el tiempo de latencia, el tiempo que tardaba entre que nosotros producíamos un estímulo y se producía la actividad de la fibra. Eso se llama tiempo de latencia, es un tiempo entre que responde la fibra y nosotros la estimulamos. cuando nosotros estimulamos la fibra hay un tiempo de latencia, cuando nosotros estimulamos repetitivamente una fibra, lo que observábamos es que el tiempo de latencia que se producía en las personas con fibromialgia se enlentecía. Y eso era de acorde, de hecho, lo sugerimos antes que el estudio de microscopía electrónica, sugerimos en este trabajo como una de las conclusiones es que este enlentecimiento parecía que podría ser explicado por un adelgazamiento de la fibra. Y varios meses después salió el estudio de microscopía electrónica confirmando que hay un adelgazamiento. Por tanto, hay una alteración morfológica y hay una alteración del funcionamiento de estas fibras que les hace hacer una actividad en exceso y una respuesta anómala a la estimulación repetida. ¿Ok? ¿Eso qué genera? Una estimulación continuada durante horas, días, semanas, meses, hay pacientes que ya pierden el... ¿Cuándo empezó esto? Pues no sé yo cuándo empezó. El otro día veía a una chica de 22 años que había empezado a los 9. A los 9 años ya había empezado a tener dolor. Y una fibromialgia de libro. Tenía 22 años, estudiante magnífica, universitaria, magnífica, y que no ha tenido ningún tipo de problema excepción de su propia fibromialgia que se ha ido expresando desde los 9 de años y que había sido todo atribuido a valores de crecimiento por explicarlo de alguna manera. Esa actividad que es tan larga, tan continuada, va activando las estructuras centrales en nuestro cerebro. Y eso lo pudimos comprobar antes, ya hace unos años con la neuroimagen desde el 2002, 2004, ya empezamos. El doctor Grassley fue el primero que hizo una resonancia funcional, pero luego ha habido muchísimos estudios que han estudiado el cerebro de las personas con fibromialgia y las respuestas a estimulación. Si nosotros hacemos una pequeña presión de un dedo en una persona sana, vemos que se enciende una actividad que es la presión o el tacto. Pero esta persona no tiene dolor y solo se encienden las neuronas que están siendo sometidas, las neuronas sensitivas. Pero, si hacemos esa mínima presión no dolorosa, por debajo de un nivel, por debajo de 4 kilogramos por centímetro de trocaros, para tener una idea que es el umbral estándar, en una persona con fibromialgia, y esto ya os lo había enseñado antes y habéis visto muchas veces, se enciende todo el sistema, demostrando que toda la matriz donde se organizan las fibras está sensibilizada. de ahí el nombre de enfermedades de sensibilización central, que no se puede aplicar si no fuera por la fibromialgia. Fijaros que esto, el nombre de sensibilización central solo se puede, ha podido ser explicado por las respuestas al dolor, especialmente en las personas con fibromialgia. Luego se ha visto en otras patologías que también hay sensibilización central, que es un hecho fisiológico según el tipo de estímulos, pero en fibromialgia está muy, muy acusado, afeitando especialmente las áreas centrales más profundas de la corteza cerebral, especialmente las áreas emocionales, las áreas mediales, porque las fibras C tienen una organización muy representada en las áreas emocionales, porque las áreas emocionales no solo van a adoptar a la información de lo que nos sucede, esa información potencial dañina, un pinchazo, algo que nos amenaza, la dotan de una dimensión que es la dimensión afectiva, de la dimensión desagradable, porque si no tuviera esta dimensión, el dolor no tendría absolutamente capacidad de provocar la evitación del daño. Y solamente con esta dimensión puede hacer. Estas áreas, además, estas fibras, además, son las responsables principales del control de la información cuando la lesión se produce. O sea, los mecanismos de control descendente en las lesiones, cuando la lesión ya está curándose, el control del dolor que ejerce el sistema de alarma, el sistema nociceptivo a nivel central, se ejerce especialmente a través de las fibras y de las áreas mediales, de las áreas emocionales. Qué interesante. Ahí hay miles de preguntas, ¿no? Cualquier parámetro, no sólo a la enfermedad, puede dar más sensibilidad, más fragilidad, más alteración en la estructura, llega a adelgazar las pequeñas, las sustancias, la corteza cerebral, la llega a adelgazar con el tiempo. Se produce una disminución del volumen en esas áreas, demostrado y muy superior a la edad, muy superior a la edad. No irreversible, pero claramente una alteración de, alteración estructural debido a la continua estimulación de esas áreas. y en su funcionamiento, especialmente en la conectividad cerebral. El sistema nociceptivo funciona no como un estímulo único y un encendido y un apagado, sino funciona en red formando una conectividad que es lo que hace en primer lugar cuando se enciende, cuando yo doy una patada a una persona, yo doy una patada a una persona y el sistema se enciende, él no solo se enciende y nos da el dolor, nos provoca el dolor, sino que además tiene la propiedad de que automáticamente él quiere apagarse. Es como un interruptor que pusiéramos el dedo y cuando lo retiráramos la luz se apagara. él automáticamente no quiere estar encendido. Como el estímulo está ascendiendo de forma continuada, él intenta apagarse pero no puede. Y entonces en los mecanismos de actividad, de conectividad cerebral, lo que se ve es que se enciende rápidamente, se enciende con estímulos más pequeños, con estímulos pequeños y continuados especialmente, pero cuando medimos la capacidad de apagarse vemos que está agotado. Y no sólo medimos en términos de encendido y apagado, sino cuando medimos la concentración mediante espectroscopia y ahí también nuestro equipo de trabajo lo publicó también en los primeros trabajos que se publicaron sobre los neurotransmisores que participan en la excitación, en la actividad de estas áreas y en la actividad de analgésica en la que el propio sistema regula el dolor vimos que había un aumento de glutamato, un aumento de neurotransmisores excitatorios en estas áreas mediales, corteza singular, ínsula y amígdala, que son las áreas de regulación y de modulación emocional del dolor y de integración cognitivo-emocional. y había una disminución en los transmisores de apagado. Eso, por tanto, marca claramente la respuesta, marca claramente ¿me permitís que me quite la chaqueta? Marca claramente cómo el sistema nociceptivo funciona en una persona con fibromialgia frente a cargas físicas como esta. ¿Creéis que este señor? está sano, vamos a suponer que está sano y está ejerciendo unas cargas. Puede ser que las cargas no sean de mucho peso, estas cajas estarán vacías, seguramente, es imposible que estuvieran llenas, estarán vacías, están colocadas así, pero la información que está procesando es una formación continuada de estímulos de pequeño nivel y muy frecuentes, de carácter tónico, que le da la posición necesaria para mantener el equilibrio, para sortear los obstáculos que hay ahí. El sistema nociceptivo ahí, suyo, no le está produciendo dolor, pero está absolutamente controlando los umbrales. O, en esta análisis de estímulos que no son físicos, que son estímulos potencialmente amenazantes, de que puede producirse un accidente en una dinámica, en una actividad dinámica, este avión de propano va a 30, 40 kilómetros por hora, no está parado, y los otros vienen adelantando a 50, 60 kilómetros por hora, es una situación de amenaza. El sistema nociceptivo de la persona que está observando esto, en este caso era yo, esto me estaba dando una información a mis áreas cognitivas y emocionales de pre-encendido que no me provocaban dolor, pero que en ese momento estaban predispuestas a tener dolor. El procesamiento de estos estímulos creéis que es igual en una persona con fibromialgia que es una persona sana, no, imposible, porque su sistema funciona de forma distinta debido a esta excitabilidad, a esta sensibilización que existe en el sistema y por tanto el procesamiento de los estímulos físicos y psicológicos que detectan las amenazas y los daños potenciales son distintos, especialmente de aquellos estímulos no estímulos grandes, sino de aquellos estímulos pequeños y continuados. Eso es importante que lo sepáis porque fundamentalmente las estrategias de tratamiento van a tener en cuenta claramente esta biología, esta fisiopatología que estamos observando con los nuevos avances tecnológicos. y se explica claramente por tanto por qué el estrés agrava la fibromialgia. Las personas con fibromialgia se enfrentan a circunstancias complicadas y suelen responder con emoción negativa. Ahora, Susana me decía llevamos unas jornadas que estoy disfrutando un montón, que estamos dándolo todo, que estamos, todas las personas están interviniendo, que los ponentes son maravillosos, pero tengo una mala leche en este momento, esa emoción negativa es consecuencia de su propio respuesta que genera emoción negativa y eso dificulta el mantener un tono emocional positivo. Es consecuencia, es consecuencia. Estas intensas emociones negativas como podéis poder entender que se producen a su vez lo que hacen es amplificar el dolor y amplificar el cansancio posteriormente. Y cuando acabe Susana pues estará derrotada y tendrá que hacer dos días cama o cama no o cuatro. También pasa en todas las personas, pasa cuando tenemos una emoción negativa nos deja cansados, nos deja tiros, pero si además tenemos dolor pues el dolor aumenta. Pero hemos de suprayar que las personas con fibromialgia no son de por sí más propensas a tener emociones negativas. Cuando los estudios que se han hecho en el análisis de la propensión antes de tener o en los principios antes de tener no tienen patrones que digan son personas que ya son más negativas de antemano. No. Eso vale la pena suprayarlo. También se explica otro factor agravante como uno de los factores frecuentes del emperamiento del dolor y del cansancio en las personas son las cargas físicas especialmente asociadas a movimientos y posiciones biomecánicas mal ejecutadas y eso es muy frecuente en la población laboral ¿por qué? Porque no tenemos de grava. Mira, el otro día el otro día una paciente con un dolor una paciente con fibromialgia con un dolor en todo el antebrazo había iniciado una actividad laboral estaba muy motivada por mantener ese puesto de trabajo que ahora no es tan fácil y estaba haciendo una administrativa haciendo grapando documentos. y grababa no sé cuántos documentos un montón y había desarrollado un dolor y digo pero ¿cómo lo grapas? Claro, con una grapadora manual allí no hay grapadoras automáticas y digo a ver ¿dónde hay? ¿dónde hay? déjame déjame la cartilla ¿cuánto vale? ¿cuánto vale una grapadora automática? ¿30 euros? ¿20 euros? Evidentemente hay que convencer a los profesionales y a las empresas y a las mutuas y a las prevención de seguro de que una persona que sea administrativa que tenga una enfermedad como esta no puede grapar repetitivamente y es mejor tener una grapadora automática que vale tres duros en los chinos ¿entendéis? cómprate la indicación de tratamiento y se acabó claro se fue a comprar una grapadora inmediatamente porque si no ya no como un factor biomecánico pero es fácil no hacerlo es fácil no comprarlo porque está sometido a otro barco que es la dificultad de que lo hagas ahí voy a ir y ellos actúan de otra manera me van a identificar como diferente ¿sabes? toda una serie de connotaciones que evidentemente no hay que hacerlo hay que hacerlo a través de los servicios de prevención para asegurar a todo el mundo ciertas posiciones y uno de los proyectos importantes que tenemos pendientes desde el punto de vista social y laboral es identificar claramente los protocolos de prevención del agravamiento en el manejo de las cargas posicionales que hay o no posicionales que hay en las empresas y eso es una de las cosas pendientes que tenemos que hacer uno de los factores que impiden que lo mejore que entenderéis perfectamente es la persistencia excesiva en la actividad ¿por qué? en la actividad o en la posición porque está generando fundamentalmente estimulaciones muy frecuentes y repetidas ¿y qué os he dicho? esas son las que producen más alteración funcional y más activación si nosotros medimos el patrón de persistencia en la actividad de no acabaré hasta que no se acabe ¿no? las dos horas ahí hasta que no se acabe sin descanso porque tengo que acabarlo tengo que acabarlo esa persistencia en la actividad todos los estudios lo relacionan con el dolor la discapacidad y la alteración del estado de ánimo al final pero es que además si sometemos a un ratoncito a un patrón de persistencia en la actividad y luego cogemos al ratoncito y lo estimulamos el dolor aparece antes y se produce un patrón de sensibilización en este caso provocado en un ratón que no tiene fibromialgia ¿entendéis? pero que genera mecanismos de sensibilización que si eres sano pues mira a lo mejor descansas paracetamol o lo que sea pero claro es lo que es ¿cómo sientan los patrones de actividad en la persistencia de persistencia en la actividad en las personas con fibromialgia? sientan fatal ¿son frecuentes o son infrecuentes? ¿quién se atreve? muy frecuentes hay dos patrones frecuentes que uno está asociado al otro que no es que vayan por su gusto ¿qué es el otro patrón? que es el patrón de evitación como yo esto me va a sentar mal pues yo lo evito ¿no? me llaman por teléfono me invitan a cenar y como le voy a dar el coñazo a media sesión me voy a tener que ir a casa pues ya no voy eso es un patrón de evitación me quedo en casa o o me tomo algo antes como seguridad también es un cierto cierto de evitación los patrones de evitación que son consecuencia a veces de la propia persistencia en la actividad generan dos cosas que son muy negativas y que son de mal pronóstico en las en las poblaciones en las personas que la generan no en todas que es el patrón catastrofista la anticipación de que va a ir mal o sea es en las personas que se genera más fácilmente que la anticipación va a ir mal se genera más fácilmente también el propio patrón de evitación pero es un pez que se muerde a la cola y a largo plazo lo que hace es no contribuir no solo a la mejora sino contribuir a la falta de condicionamiento físico y a la atrofia diríamos neurofisiológica a la atrofia neurofisiológica que al final lo que hace es provocar y contribuir más al dolor y a la fatiga y de hecho son los dos patrones más negativos que se pueden identificar de forma frecuente en las personas con fibromialgia el patrón de dolor evitación se ha relacionado en los todos los estudios con la anticipación catastrófica con más dolor con peor funcionamiento psicológico y con más discapacidad pero esto afecta solo a nosotros o afecta a nuestro entorno afecta a nuestras parejas un 59% de pacientes en un estudio epidemiológico a nivel nacional muy parecido en una encuesta realizada sobre 6.000 pacientes en Estados Unidos no es que seamos diferentes refieren dificultades en la relación en el caso de la fibromialgia uno de los papeles que además es importante que lo saquemos porque ahí tenemos todos una labor incluida las propias asociaciones la información es el papel de la incertidumbre en el caso de la fibromialgia la información habitualmente recibida para la enfermedad que es que se trata de un proceso que no tiene cura es crónico que no hay un tratamiento específico no hay ningún tratamiento y que se hace difícil muy hablar de pronósticos el que no te dice que te vas a quedar una silla de ruedas que yo también los conozco ¿eh? y algunos de vosotros también pero bueno tiene otras ventajas ¿eh? otras características el que no te dice que te vas a quedar una silla de ruedas por tanto un patrón muy poco previsible y pocas veces informa cómo evoluciona eso genera incertidumbre eso genera incertidumbre genera incertidumbre algunos estudios interesantes que leía últimamente identifican y ponen de manifiesto que estaban estudiando la relación y la satisfacción con la pareja pues ponían de manifiesto que la satisfacción en la relación con la pareja estaba condicionada en un estudio controlado ¿eh? estaba condicionada por el grado de incertidumbre a mayor incertidumbre peor pero peor satisfacción ¿eh? o sea la poca información que recibimos o la mala información se traduce no solo en nuestra propia angustia sino se traduce en las expectativas que se produce en nuestro entorno y por tanto en la satisfacción que se produce secundaria a la relación de complicidad que normalmente se tiene que tener en una pareja por los niveles por los niveles influenciando en hechos de que la percepción de casi la mitad de los pacientes de las pacientes definen como que son poco comprendidas incluso en el propio entorno más cercano o al menos verdaderamente no entienden la enfermedad el propio entorno pero tenemos un retraso diagnóstico de casi siete años por tanto eso va generando en esos siete años evidentemente procesos de incertidumbre ¿cómo? si la satisfacción de la relación con mi pareja se afecta por la inseguridad e incertidumbre pero eso puede afectar a mi enfermedad nos preguntamos doctor vale yo tengo más inseguridad y más insatisfacción por la inseguridad de lo que va a pasar en nuestro en nuestro estatus pero eso genera peor mi enfermedad pues bien sí diferentes estudios observan que en los días de más dolor los pacientes con más satisfacción en la relación con su pareja tienen menos probabilidad de experimentar empeoramiento de las dificultades pensamientos catastróficos acerca del dolor y sentimientos de que el dolor es difícil de manejar es tan lógico todo lo que digo ¿eh Susana? es tan claro y a veces tan difícil de entender ¿no? es tan claro cuando se compararon con los pacientes que estaban menos satisfechos con de la relación con su propia pareja por tanto conclusión el establecimiento de estrategias que lleven a tener una relación satisfactoria será de gran utilidad para la mejora en el control de la propia enfermedad también y si una de las variables es la incertidumbre pues mecanismos de información segura adecuada y claramente científica no imprevisible sino una información adecuada y pronto que se permita instrumentos de seguridad de no incertidumbre en el seno de las relaciones de la propia pareja eso es una de las conclusiones en este aspecto me ha parecido interesante traerlo porque son una de las pinceladas es evidente que la relación de pareja y la satisfacción tiene que ver con una buena comunicación y evidentemente ir hacia patrones de comunicación asertivas que se llaman ¿no? este nombre técnico que es no entendible pero que se traduce por decir las cosas y decirlas bien ¿no? pues eso también tiene importancia y es muy difícil que los estilos agresivos o sea decir mal las cosas o los estilos pasivos no decirlas puedan aportar algo positivo a la satisfacción hay estrategias hay profesionales y hay estrategias de aprendizaje y de cambio en esos aspectos cuando se identifica que hay unos que ya no depende de ti sino que es inconsciente y que se pone más ceces de manifiesto y pensamos que solos lo podemos hacer pero hay estrategias y esas estrategias se pueden trabajar ¿no? desde el punto de vista de las intervenciones familiares o psicológicas se pueden hacer en un ámbito como es una asociación no solamente en un ámbito sanitario hay que hablar de las hay que hablar de la satisfacción de la pareja y la sexualidad ¿no? la sexualidad está desgraciadamente mermada en el deseo en la excitación en el orgasmo y en la resolución en las cuatro fases lo cual depende de muchos factores uno de ellos los factores principales hay muchos la satisfacción es fundamental es un pez que se muerde la cola si no hay satisfacción no hay estímulo y por tanto no hay capacidad de provocar deseos y si es una de las variables principales que estamos trabajando también al mismo tiempo por tanto las satisfacciones volvemos a lo mismo evidentemente el embarque corporal el estado de ánimo los fármacos el dolor corporal y el dolor vaginal las personas que tienen evidentemente también pueden contribuir y algunas veces también las dificultades lubrificadoras etcétera que se producen después de la menopausa etcétera pero estamos hablando de respuestas que tienen que ver con la propia satisfacción eso son pinceladas de como variables físicas mecánicas o variables psicológicas o variables relacionales pueden estar influyendo en la modulación de estar peor o estar mejor qué podemos hacer bueno pues tenemos mira tenemos unas cuantas cosas que hacer hasta ahora os han explicado y hay mucho y mucho algunas veces incluso con poco con refractariedad los tratamientos pero son los que tenemos que son algunos medicamentos que alivian parcialmente a un porcentaje de respondedores que hay que es la mitad de los enfermos en general en las cifras más optimistas entre el 50 y el 60 pero y hay un 40 que no son respondedores de ningún tipo el ejercicio es esto los cambios de patroa conductual como hemos dicho y algunos tratamientos más modernos que estamos realizando para el tratamiento del dolor desde las unidades del dolor fundamentalmente o desde las unidades especializadas en este tema los fármacos no los vamos hay estos fármacos son los que tienen evidencia científica la pregabalina el grupo de amitritina duloxetina o minacipran que es tienen vías diferentes la pregabalina disminuye la excitabilidad y la amitritina duloxetina minacipran que son fármacos antidepresivos tienen poca capacidad antidepresiva son poco antidepresivos en general y se utilizan en dolor neuropático para mejorar el control descendente hay como digo respondedores y no respondedores pero es hay muchas personas que se benefician y el oxidato de sodio que tenemos muchas dificultades para obtenerlo porque se ha de obtener con permiso especial porque es un fármaco sometido a una legislación especial el tratamiento farmacológico es evidente que hay muchas preguntas como se planifica un tratamiento esa es una pregunta básica que muchos profesionales no tienen claro todavía de los que actúan en el día diario el tratamiento farmacológico se ha de planificar por dos motivos en una primera fase porque lo importante no es identificar el respondedor porque hay pacientes que toman fármacos que no son respondedores y que como y van tomando y van tomando porque no tienen otra cosa o porque no han dicho otra cosa y van tomando pero esto te ayuda algo en algún pues no y los dejan de tomar algunas veces y da igual también hay personas que son respondedoras y no identifican bien la respuesta porque como están mal de otras cosas o mal de otras pues no identifican bien la respuesta y lo dejan de tomar y se ponen peor por tanto es importantísimo planificar e identificar una fase de identificación de la respuesta y de aquello que es la respuesta para pregabalina se necesitan cuatro semanas y para duloxetina se necesitan dos semanas en el que el control sea semanal por tanto ese test es un test necesario con escalas para identificar cuáles son las variables que están mejorando el sueño el dolor la fatiga las variables que sean con los efectos adversos que puedan ir resolviéndose o no resolviéndose esa es una pregunta y planificación del tratamiento es básica y que el paciente sepa cuánto tiempo lo voy a tomar en qué dosis y cómo lo voy a hacer porque la mayoría tómate esto y va ahí y sí y a la mínima de cambio tiene efectos adversos y lo deja entonces doctor esto me ha sentado fatal ah bueno pues entonces no te lo tomes eso es muy común yo lo caricaturizo pero desgraciadamente es muy común ¿puedo tener efectos secundarios intolerables o graves al tomar estos medicamentos? intolerables sí en algunos hasta en un 25-30% 35% de las series de los pacientes pueden tener efectos indeseables la retirada por los efectos se produce en un 10-15% haciéndolo bien pero graves que dañen al organismo que te lesionen un riñón o que te lesionen eso en principio no ¿vale? eso también ¿hay medicamentos que es mejor que no tome? sí hay que huir de la toma de los sedantes ansiolíticos en general si no es imprescindible porque se tenga un ansiedad no controlada hay que huir de los tratamientos sedantes y hay que huir de la utilización de opioides mayores a largo plazo que también se utiliza muchas veces como remedio que parece que te va a quitar el dolor ¿qué podemos hacer si no es tratamiento farmacológico? el cambio de patrón de conducta es evidente que ya hemos dicho que los patrones de evitación y los patrones de persistencia a la actividad hay que tratarlos hay que modificarlos no es fácil pero se necesita un entrenamiento nosotros utilizamos un programa de tratamiento de entrenamiento de 6 semanas de 12 sesiones en 6 semanas para poderlo hacer pero menos tiempo es imposible pensamientos ergonomía y adecuación en el tratamiento psicológico lo importante es adecuar la actividad por tanto hemos dicho identificar y modificar el patrón de actividad sostenida planificando un programa fijo de actividad y de descanso y aumentar las actividades para alcanzar los objetivos de tratamiento con un programa estandarizado y controlado y supervisado segundo identificar y aprender a superar los pensamientos negativos y creencias perjudiciales que tienen mucho que ver con el patrón de evitación por tanto eso son los hay que potenciar la independencia en fibromialgia hay que potenciar la independencia las personas con fibromialgia suelen ser muy activas la pérdida de la independencia les provoca un gran impacto emocional y psicológico y físico es evidente que trabajar por la independencia trabajando la ergonomía es básico y la adecuación en herramientas planos etcétera ejemplos como hemos puesto antes cosas que se han de aprender dividir las tareas simplificar las actividades ser realistas a la hora de adaptar los objetivos adaptar las posiciones valorar cada día la tarea realizada centrarse en lo conseguido y no en lo que no hemos hecho que es lo frecuente nos hemos dejado hacer y me he dejado todo eso por hacer en vez de centrarse en lo que hemos hecho que es lo más importante establecer prioridades equilibrar el reposo y la actividad y sobre todo si hay posibilidad delegar también que es algo difícil especialmente en las personas con mucho con un patrón de alta responsabilidad y autoexigencia delegar y pedir ayuda cuando sea necesario es básico también desafortunadamente tenemos que trabajar la aceptación de la limitación adaptarse a la discapacidad no es fácil pero reorientar la situación laboral y social y familiar y reconocer las incapacidades es básico para que muchos pacientes que llegan a este nivel y no pueden y no tienen recursos ya no recursos económicos estoy hablando de recursos personales habilidades conocimientos niveles educación no todo el mundo tiene los mismos recursos para adaptarse y para vencer limitaciones pues eso también es importante no voy a hablar de la importancia de los beneficios del ejercicio porque esto lo sabéis de sobrar y sí que voy a dar dos pinceladas en función de influir la nutrición en la fibromialgia la obesidad las alteraciones gastrointestinales como el síndrome de coronirritable que provocan fermentaciones patológicas muy frecuentes distensiones abdominales intolerancias alimentarias que también lo hacen hacen que los pacientes con fibromialgia tengan síntomas digestivos y tengan también en todas las escalas un índice de masa corporal mayor que las poblaciones generales en muchos estudios la pregunta es si esto está relacionado con el dolor puede provocar más dolor o puede provocar o esto está relacionado o puede provocar peor estado de salud y es bueno tratarlo para mejorar el dolor o para mejorar el estado de salud la doctora Arlant está que ya trabaja en nutrición está convencida de que esto puede provocar más dolor los estudios van en su contra la tengo al lado es de mi equipo o sea que van en su contra porque leía el otro día esto un estudio epidemiológico de fibromialgia y síndrome estratégica crónica hecha en Canadá hecho a través de una encuesta de identificación de los pacientes que están diagnosticados y por tanto no sometidos a un reconocimiento para asegurarlo pero bueno están diagnosticados según estudios epidemiológicos y de medir el índice de masa corporal el estado de ánimo la calidad de vida los niveles de dolor y todo en las gráficas salía que el índice de masa corporal la obesidad el aumento de peso está especialmente más relacionado con los estados de ánimo que no con el dolor y sale también peor relacionado con el impacto en la salud global y eso también lo digo porque en los estudios hechos en nuestro país por la Universidad de Granada en ese aspecto que tiene ahí unos profesionales que trabajan mucho el tema esto también ponen de manifiesto que la tendencia al peso está más relacionada lo cual no quiere decir que no puedan estar interviniendo también en mecanismos inflamatorios más inflamatorios que puedan generar más dolor pero no es la variable principal empeora el estado de salud la ganancia de peso sí empeora mejora la reducción del peso no lo tenemos claro todavía algunos estudios apuntan a que sí que reducir el peso mejora el estado de salud no tenemos claro que mejoren tanto otras variables como el propio dolor el estado de salud sí y especialmente el estado emocional la intolerancia alimentaria sí que es cierto que cuando se introducen elementos de se detectan intolerancias alimentarias y se corrigen al menos los síntomas digestivos mejoran entonces pues síntomas digestivos de gran flatulencia o de gran de fermentaciones digestivas muy patológicas pues mejoran eso sí que es cierto los suplementos nutricionales no aportan o aportan muy poco o no aportan casi nada o han hecho muy poco efecto de todas maneras yo he traído los consejos de alimentación más básicos esto quizás los vamos a repasar porque los podéis encontrar en escritos y vamos a pasar a otro tema que son tratamientos más nuevos para el tratamiento del dolor en este caso que estamos haciendo en la unidad estamos haciendo bloqueos regionales podemos tratar el dolor general con fármacos con patrón conductual pero ya con las nuevas técnicas ecográficas estamos identificando los espacios interfaciales que están entre músculo y músculo y podemos poner anestésicos locales y antiinflamatorios en una región bastante grande no solo en un centímetro del músculo sino en regiones bastante grandes por ejemplo en regiones que ocupan 18-20 centímetros cuadrados con lo cual son muy beneficiosos para el tratamiento del dolor en el trapecio en uno o en otro o en el dolor del glúteo medio en uno o en otro los estamos haciendo desde hace tres años con muy buenos beneficios y ahora en este momento tenemos el primer ensayo clínico en el mundo porque hay muy esta técnica la hemos ha sido el doctor Tomás Domingo la que la ha impuesto esta técnica por el conocimiento de los espacios interfaciales y estamos haciendo un ensayo clínico para demostrar el beneficio que observamos pero es una técnica que en un futuro se va a extender a las clínicas del dolor con facilidad bueno ya se está extendiendo porque la estamos mostrando a las clínicas del dolor en los congresos por tanto son técnicas que ayudan también regionalmente independientemente de que además si tienes una artrosis te hagan un procedimiento de la artrosis o dices que eso también va bien no tienes una picondilitis pues un tratamiento o tienes una bursitis un tratamiento de la bursitis que eso también tenemos derecho a tener eso ¿no? pero en cuanto directamente al dolor de la firmeja también puede haber tenemos estos complementos regionales que son muy positivos y aportan mucho al tratamiento bajando localmente regionalmente también tenemos un efecto general se está introduciendo los elementos de estimulación trascranial junto con el ejercicio y ahora ya hay técnicas para poderlo hacer en domicilio con estimulaciones esto relativamente cómodas y sesiones cómodas que se podrían hacer en domicilio que también están abriendo un camino que también puede ser es muy interesante y en pacientes con fibromialgia ya hay una evidencia científica y también las unidades neurofisiológicas y de dolor se están empezando a ir también a probar ese tema de modular la actividad de la corteza cerebral para mejorar el dolor pero bueno yo para terminar lo que quiero fundamentalmente es volver a reivindicar 25 años después digo sí 25 años después de que y nosotros empezamos en el 90 en el 89 por tanto 89 ya son muchos años son muchos años seguimos reivindicando la necesidad de los programas de tratamiento multidisciplinar en las unidades de dolor o en las unidades de tratamiento específico de fibromialgia que no hay en la mayoría de centros y estudios mejorar y la comprensión en el apoyo es básico y con esto yo dejaría terminado si alguno de vosotros quiere revisar algo esta conferencia es el contenido de uno de los contenidos o contenido de este libro que publicamos hace poco que se llama la fibromialgia consejos y tratamientos para el bienestar nuestro equipo de trabajo aconsejando estas cosas que os he explicado y que podéis ver en este libro que es un libro que no está hecho para está hecho para los pacientes y de coste muy económico porque está hecho en estas series de salud lo podéis encontrar en profiteditorial.com y nada muchas gracias por vuestra obligatoria atención aplausos aplausos y nada